Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Mira, hoy te pongo delante la vida y el bien, la muerte y el mal Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que yo promulgo hoy Amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos Vivirás y crecerás El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postrenas dando culto a dioses extranjeros Yo te anuncio hoy que morirás sin remedio Que después de pasar el Jordán y de entrar en la tierra para tomarla en posesión No vivirás muchos años en ella Hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y a la tierra Te pongo delante vida y muerte, bendición y maldición Elige la vida y viviréis tú y tu descendencia Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz Pegándote a Él Pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra que había prometido dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra en la senda de los pecadores, ni se siente en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la acequia Da fruto en su sazón y no se marchita en sus hojas Y cuanto emprende tiene buen fin Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor No así los impíos, no así Serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos acaba mal Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas Ser ejecutado y resucitar al tercer día Y dirigiéndose a todos dijo El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo Cargue con su cruz cada día y venga conmigo Pues el que quiera salvar su vida, la perderá Pero el que pierda su vida por mí, la salvará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Gracias por ver el video